Pablo Petreca charlando una vez más con los vecinos de Morse, en este caso, acompañando a Matilde Calaza, la candidata para ser delegada del pueblo. Así es, aprovechando una vez más, hacía rato que no pasaba por el pueblo, por Morse, hablando con los vecinos, bueno, escuchando las problemáticas, que siempre hay cosas para hacer, y por supuesto aprovechando para recorrer junto con Matilde, y recordar a los vecinos que el próximo domingo, 21, están las elecciones, para nosotros es importante que el vecino participe, la verdad que es una buena metodología que el vecino sea y que elija su propio delegado, a pesar de que es una facultad ejecutiva, así que bueno, un poco recordarle que participe, que es una manera de entre todos colaborar, entre todos, por supuesto, hacer más democracia y obviamente mejorar el pueblo, que es nuestro objetivo, así que bueno, recorriendo, escuchando, escuchando reclamos y escuchando cosas que tenemos que, por supuesto, hacer. Matilde, como vecina, ¿cuáles crees que son las mayores necesidades de Morse y qué es lo que te plantea el resto de los vecinos? Bueno, mirá, lo que plantean en primer lugar siempre es la parte de la sala, mayor posibilidad de transportarse hacia Junín, o sea, tener más horarios de colectivos o mejorar el servicio de tráfico, están también planteando las necesidades de cloacas, bueno, son esas las mayores necesidades que tienen en este momento, a partir de ahí, bueno, sí, es verdad, hay un montón de otras necesidades, sí, mejorar el estado de las calles, etcétera, pero bueno, por lo menos eso, la parte de, sí, de mayor horario de atención en sala, tener médicos, eso es lo que más está necesitando el pueblo en sí. ¿Cuál fue hoy y cuál es habitualmente la recepción de los vecinos ante las propuestas que les hacen? No, excelente, excelente, no, es una barbaridad, nos reciben muy, muy bien y, nada, contentos, están contentísimos con Pablo, punto número uno, y bueno, nada, vamos a, es lo que se le está diciendo continuamente a la gente, de estar trabajando en conjunto con Pablo, entonces, es como que los, como que los alienta, como que están contentos, sí, de efectuar un cambio.